Cierro mis ojos, puedo ver el mundo que espera por mí Y mi mundo es Atravesar la oscuridad, hacia donde no lo sé Y será mi hogar Y dirán, y dirán que suena loco Y dirán, y dirán que no estoy bien No me importa que a mí me llamen loco Viviremos en un mundo especial Pues cada noche al dormir, colores llenan mi sentir Un millón de sueños que voy a vivir Y pienso como ser aquí, y te veo sonreír Un millón de sueños que voy a cumplir Un millón de sueños que voy a construir Y tendremos un hogar, cada cuarto se llenará De cosas únicas Muy especiales serán Para hacerte sonreír En la tempestad Y dirán, y dirán que suena loco Y dirán, y dirán que no estoy bien Unos dicen que a mí me llaman loco Viviremos en un mundo especial Pues cada noche al dormir, colores llenan mi sentir Un millón de sueños que voy a vivir Y pienso como ser aquí, y te veo sonreír Un millón de sueños que voy a cumplir Un millón de sueños que voy a vivir Un millón de sueños que voy a vivir Y te veo sonreír Y te veo sonreír Un millón de sueños que voy a vivir